Después del final de The Walking Dead, han quedado varios cabos sueltos y que posiblemente no cuenten con una respuesta ahora que se ha cerrado un capítulo en la historia. Lanes provocó todo tipo de especulaciones cuando trató de inspirar miedo en los personajes principales al mencionar ciertas alianzas. Que la mancomunidad tiene actualmente en el mundo. Su muerte desencadenará un conflicto con estos aliados. Sin embargo, tal revelación nunca sucedió. En cuanto a quien se ha estado refiriendo, la teoría principal apunta que la mancomunidad estaba aliada con el CRM. Todavía existe una oportunidad para que la franquicia explore la terrible advertencia de Lanes. Y con el spin-off de Ricky Michonne, todo puede suceder. En la temporada 11, se descubrió que algunas de las personas enviadas en el tren de la mancomunidad fueron etiquetadas como designación 2. El significado de esta frase fue discutido, pero nunca explicado completamente. Los prisioneros clasificados como designación 2 son enviados a un lugar muy lejano. Si la mancomunidad está ligada con el CRM, la naturaleza de su alianza puede girar en torno a la trata de personas. Lanes podría haberle dado a las personas que consideraba útiles. Han pasado años desde que Hit desapareció en un episodio de la temporada 7. Hasta el momento, su paradero exacto se desconoce. Se han ofrecido pistas, pero no se sabe si está vivo o muerto. No es ningún secreto en este punto que Hit fue tomado por el CRM y se especula que podría aparecer en algún spin-off. Y es que, considerando el programa de Ricky Michonne, se podría revelar que al igual que Rick, Hit fue mantenido vivo por el CRM como uno de sus trabajadores. Alternativamente, puede ser posible descubrir que Hit murió en un intento de escape o fue uno de los muchos sujetos de prueba que no sobrevivieron a los experimentos de virus zombie del CRM. Aunque puede ser decepcionante, al menos proporcionaría una respuesta a un misterio de largo tiempo. En ese mismo episodio, la serie creó un segundo misterio. Cuando presentó un vistazo a una tarjeta con las letras PPP, Tara lo encontró en el lugar de la desaparición de Hit. El significado completo sigue siendo uno de los mayores secretos de la serie. Si bien, eso fue hace mucho tiempo, la franquicia ciertamente no lo ha olvidado por completo. Otra tarjeta con las mismas siglas apareció en otro episodio de The Walking Dead. Se dijo en el penúltimo episodio que el agente de Ocean Sight fue víctima de un asalto lanzado por la mancomunidad. Luke y Jules sobrevivieron el tiempo suficiente para encontrarse con los personajes principales. Pero el destino de la comunidad en conjunto quedó en el aire. Ocean Sight nunca volvió a aparecer, lo que llevó a la impresión de que fueron aniquilados. Pero el comentario de Eugene en el final de temporada ha puesto esto en duda. Para su lote final de episodios, el programa nos sorprendió al traer de vuelta a los zombies más inteligentes y rápidos de la temporada 1. Un caminante en particular que aparece en la temporada 11 recogió un cuchillo lanzado por Lydia. Puede sonar gracioso y no sé si sería la primera vez que veríamos a un zombie utilizar un arma para matar a una persona. Pero varios espectadores especularon que el zombie iba a matar con su arma a un personaje relevante. Sin embargo, eso no sucedió. Y todos se preguntan qué sucedió con aquel caminante y su arma. Cuéntame tus teorías acerca de todos estos misterios. Y ya sabes que si el video fue de tu agrado, no olvides regalarme un me gusta y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para que puedas seguir disfrutando de más contenido como este. ¡Suscríbete al canal!